Shalom a todos y bienvenidos a Shabbat Shofar. Yo soy Ismael Pérez, el creador del canal, y seguramente te estarás preguntando ¿qué es Shabbat Shofar? No te preocupes que ahora te lo explico. Shabbat Shofar es un proyecto con un objetivo clave y es enseñar a tocar el instrumento bíblico llamado Shofar, que significa cuerno en hebreo. En mi canal podrás encontrar clases enfocadas a adultos y pequeños, en los cuales enseño cómo tocar este instrumento desde los pasos básicos como la posición, la respiración, la invocadura y el soplo, hasta técnicas avanzadas para que consigas sacar preciosos sonidos que nunca antes creíste poder ser capaz de hacer. Pero el canal no solo está dedicado a esto, encontrarás vídeos en los que recibo o despido el Shabbat con un toque de Shofar, de ahí el nombre del canal, y una reflexión personal para aquellos que quieran empezar o terminar el Shabbat de una forma especial. También podrás acceder a otras secciones de mi canal, como vídeos didácticos sobre el Shofar, historia y arqueología de Israel, tutoriales varios relacionados con el Shofar, videoblogs de mis viajes, colaboración con otros canales, y también momentos especiales como las festividades que celebro con mi quejilá. Pero al fin y al cabo, el objetivo principal de este canal es dar la gloria al Eterno, pues a través de este proyecto, en el cual puedas ser de ayuda y bendición al pueblo de Israel. Es decir, los que guardan la instrucción de Yahvé y han creído en el testimonio de Yeshua, según mi entendimiento de las Escrituras. Pero también a todos aquellos que tengan curiosidad por este instrumento, y quieran aprender a tocarlo, sean de la fe que sean, no solo la mía. Por tanto, ser luz a las naciones es también otro objetivo fundamental de este canal. Así que espero veros pronto, y ya sabéis, si os gusta mi canal, no olvidéis suscribiros, darle a like y a la campanita si no queréis perderos ningún vídeo. Shalom y os espero en Shabbat Shofar. ¡Gracias!